Hola, hola, ¿cómo están? La verdad, estamos felices de poder abrazarles como siempre. ¡Feliente! Muy contentos de que ya nuevamente estamos aquí con ustedes. Es día martes, es 22. Traemos mucha energía y queremos estar con ustedes las dos. Está rodeado de dos bellezas llamadas Andrea, casualmente. Bienvenida, chiquilla hermosa. Muchísimas gracias, chicos. A mí encantada de estar acompañándolos toda esta semana y sobre todo hoy, porque ya dijimos, es un día especial que no mucho se va a estar repitiendo. De hecho, tenemos dos años que vamos a estar con este portal que se está abriendo, 2 del 2 del 22. No, 22 del 2 del 22, de derecha a izquierda se lee igual y sobre todo es muy padre que tengamos este tipo de energías que se está abriendo un portal que se está haciendo muy prolijo en cuanto a la prosperidad, ¿no? Uno no lo ve así en cierta manera, pero piénsenlo. O sea, esto, como lo estemos viendo hoy, va a marcar cómo vamos a vivir dentro de dos años y además este evento de día, ¿no? No se va a repetir en 200 años que vengan, imagínense. Así que, pues hay que vestirse, decían Nike, hay que vestirse con los colores que más te gusten, con lo que tú, y pues sí, el equilibrio, no, yo, yo, así, el equilibrio blanco y negro, equilibrio así como que de la luz y oscuridad. A Gogo también como que anda mucho esa moda, así que, pues yo feliz de estar acompañándolos esta semana. ¡Que vengan los mariachis! Hoy, hoy abrazamos con todo nuestro cariño a Margarita, y bueno, pero en especial hoy aquí en Pastrana estamos de fiesta porque es cumpleaños de una de nuestras queridas colaboradoras. Pues también yo he pensado, ¿no? Ok, ya somos adultos, pero también hay que hacer actividades que disfrutábamos de niños, comer cosas que nos gustaban de niños porque al final de cuentas, pues crecemos, ¿no? No, pero de que somos niños internamente y lo vamos a seguir siendo, somos niños. Perfecto, así es que pongas... Y las mañanitas, pausa. No, para que la gente que quiera felicitar a Ale Aragón se ponga en contacto con nosotros al 833-277. Y aprovechando las mañanitas ahora sí, también quiero mandarle un beso gigante a Alfredo Callejas, mi primito. Mi primito. Ah, este es mi primito. Pues sí, pues sí, pues sí, todos llevamos un niño adentro. Volviendo al tema. Y también a Adriana Torres, prestaciones también todos los camarógrafos. Por cierto. Oigan, y del otro lado del estudio, allá en la sala principal, está la toada custodiada por dos caballeros, ¿verdad? Sí, vámonos con ellos. ¿Qué traen, chicos? Ah, bueno, es cierto. Se cancela todo. No, acto, acto. La frase. No dudes ni defraudes al que te quiere bien. La confianza no tiene siete vidas. ¡Oh! ¡Oh, me la yugula! No dudes ni defraudes al que te quiere bien. Muy bueno. Aguas. Muy bueno. Y es que hay una parábola en donde dicen que si doblas una hoja de papel y la tiras y la levantas, pues no queda igual. Continuamos en pasarela y les quiero compartir la mejor variedad de sabores para este mes del amor y la amistad. Ya ven, nada mejor que jarritos porque jarritos es el sabor de todos. Cómpralos en tu tienda favorita. ¿De qué te ríes? ¿Te estás riendo de mí? No, chévere. Muchas gracias. Cuando quieras me lo vuelvo a poner este outfit. ¡Au! ¿Cómo le quieran llamar? El outfit. El outfit, Ángeles, es que tú sabes de inglés. ¡Toma chévere! ¡Venga, come on, brother! ¡Ah, yeah, baby! Oye, por ahí me han contado que, muchas gracias, que eres medio flojito de repente, como que te pesan y viven ocho años. Ok. Los perritos corren y viven 15 y viven 150 y llega a la conclusión que no hacer nada es saludable. Oye, eres sabio, hermano. Soy lógico, porque fíjate. No, la verdad yo sí. ¿Demasiado sentido? Me levanté a las cinco de la mañana. Corrí ocho kilómetros. Llegué a la casa y me preparé un té verde y comí en saladita. ¡Ay! ¡Oye! Lo demás no me acuerdo qué soñé, pero eso... ¡Qué maromay! ¡Ay, su becha! No, pero qué chido que estés aquí para que le sigan viendo este programa y manden los mensajillos ahí, el número 833. Sí, te lo sabes. Simón, 833-241-179. Ven acá, mi comadreja, fue tremenda. ¡Ah, Andrea! ¡Ay, su becha, que se quede bien chido! Sí, vamos al otro lado del estudio con nuestros amigos, mejor dicho, con nuestro amigo Alex García, que anda por allá. ¡Vámonos del otro lado, Alex! Dice que no, pero tú no le hagas caso. ¡Alexín! Regreso, familia, y oigan, precisamente antes de entrar al programa, estábamos platicando de, por ejemplo, a ti, ¿qué es algo que te ayuda a ser feliz? Hacer actividades que me retribuyan emocionalmente, como, no sé, hacer alguna prenda, bueno, ahorita que estoy aprendiendo, ¿no? ¡Ah, muy bien! Por ejemplo, en ese, en un año atrás, patinar, aprender a patinar, colorear un poco, escuchar música, la música que me gusta, como música disco, yo creo que eso más que nada. Claro, y se refleja en tu estado de ánimo y se refleja también en tu persona. Así es. El hecho de ser feliz es el hecho de estar contento. Pero, ¿qué haces tú? Cada día, yo, el hacer ejercicio me gusta mucho, me ayuda a liberar el estrés, también, pues, disfrutar de con las personas que quiero, que amo, disfrutar de cada una de las cosas, por ejemplo, aquí en este programa, convivir con toda la gente hermosa, que siempre se comunica también con nosotros. Sí, bueno, hablando de que se están comunicando, tenemos algunos saludos, ¿te parece? Órale. Recibirlos, con toda la buena vida. Me parece perfecto. Con la actitud chida de hoy martes. Por aquí nos dicen, hola, quiero enviarles saludos a mi mamá, Jessica, y mi primo, Miguel. Saludos. Mira, por aquí nos dicen, Alex, hola, buenas tardes a todos, en especial a Andrea. Todos los días adornas Televisa con tu belleza. Es imposible poder sacar de la mente una belleza como tú, Andrea. Todos los días te veo en la tele. Bendiciones para todos, José Martínez. Pero yo siento que es para María Andrea. José, ¿qué crees? Hoy tenemos dos Andréas, José. Pues, como yo también me llamo Andrea. ¿Quién es? Sí, Andrea. ¿Macías o Mesa? Pues, yo siento que es para Mesa. Pero igual, gracias y lo agradece, sí. Las dos dicen gracias. Ella dice que es para... Ella lo conoce, claro. Sí, 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 sí. Gracias por tu mensaje, dice Andrea. Mi tocaya, pues. Hola, buenas tardes. Una felicitación para mi hermano, licenciado Marco Antonio Morales Flores, que está cumpliendo hoy años. Que la pase bonito de parte de su mamá y su hermana. Órale, tú mándale un beso a Marco. ¡Ay, huele delicioso! Sí, la cremita va bien y el café. Para que se queden con nosotros. Saludos desde Altamira. Mi hermana es fan del canal. Se llama Ariadne. Y un saludo para mi mamá, Marisol. Un saludo también para mí, Dafne. Feliz martes. ¡Qué bonitos nombres! Ariadne, Dafne, Marisol. ¡Besotes! ¡Feliz día, besotes preciosas! Tengo dos chistes. Es difícil discutir con un DJ, porque siempre está cambiando de tema. Y el otro es, ¿cuál es el colmo de un arquitecto? No sé. Llamarse... Llamarse Armando Casas. Y sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. Me gustó más en el DJ. Mi May. Te están haciendo competencia, May. Te están haciendo competencia, May. Híjole, eh. Y a distancia. Aguas, hermano. Saludos para Andrea Mesa y Andrea Macías. Mi hermana. Yo somos fans. Gracias. Besitos para ti y para tu hermana. Besos. Y que sigas mandando sus saludos. Oye, sí, le picaron la cresta al May. Ya estaba de que yo quiero entrar. Ahorita va a estar el May acá con nosotros. ¡Nambe! Y ahora sí que le dieron cuerda al muñeco. Está bien. Invitamos a toda la gente que se comunique con nosotros. Así es. Queremos seguir recibiendo sus comentarios, esas felicitaciones, esos saludos, esos estados de ánimo, que siempre estén felices. Y algo que también nos ayuda a ser feliz es tener un equilibrio. Un cuerpo sano. Una mente sana y un cuerpo sano. Y lo mejor de todo es que tenemos aquí una compañera que nos enseña perfectamente a eso. ¿Verdad, Alex? Así es. Hagamos yoga. Yo no puedo cruzarme sin piernas, pero hazlo tú, hazlo tú. Ni yo. Pero para empezar así no es, hermano, pero bueno. Mejor que ella nos oriente. Que nos instruya ella. Vamos con ella, ¿te parece? Vamos con Andrea Mesa. ¡Hola, muchachos! ¡Vaya! Estamos en el chisme, señora Marlita. En la chisme, ¿usted cree? Es que viene de la enchilada huaseca y le metió sabroso. Llegó temprano para comer. La machaca está muy buena. ¿No me trajiste nada? No, ¿por qué? No, tú me dijiste que me ibas a entrar unas enchiladas. ¿Y por qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? Nada más porque sí, por bonito. Y que te estuviera acá. Espérame, te lo até. ¡Pero que yo te voy a ir! ¿Qué te pasa? Oigan, gracias a todos por estar siempre en contacto con nosotros de cualquier parte de la República Mexicana. Les mandamos un abrazote. Claro, a quienes nos ven en cualquier lugar de la República, gracias, sobre todo a los que están alrededor, que son vecinos, como mi bello Pánuco, Veracruz. ¡Arriba, Pánuco! ¡Eso! ¡Mándenme 100 de estos! ¡Más o menos! Ya es, ya es. No, no, no. Como yo, como yo, ninguno. Todo estuqueado y babeado ahí, pues, ¿qué pasó? Como yo, ninguno, no hay, no hay dos. Fíjate. Claro, eso, eso que ni qué. Y les deseamos a toda la gente que hoy disfrute de su día, que es un día muy especial. Y, sobre todo, que se sigan cuidando y que mañana sigan sintonizando Televisa del Golfo. ¿Van a estar con nosotros todavía? ¡Claro que sí! ¡Eso! 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 Así que te da conmetecego. ¡Tengo una! ¡Nad равно! ¡Chinchero! ¡Llega un! ¡Uy! ¡Hale! ¡Eh! ¡Bueno, bailando! ¡Llegó un señor! ¡Mejor va para acá, desolio! ¡Llegó un señor! A la librería le dijo... ¡Mues a tener el señor librero! ¿Qué pasó? ¿Lazevega viene el libro para el cansancio? Dice, sí, pero te ha agotado. Tienes que ponerse pilas Porque ya no hay que tardar en llegar Misión de risas Y te van a desbancar Acúmate que tu puesto era un premio Mejor agárrese Porque viene alguien para No me levanto Te puede quitar tu puesto Yo me voy tranquilo y feliz Yo por dos Lo que Dios, lo que todo fluye, nadie fluya Las dos, mañana nos vemos Para que no se lo pierda, cálmate Último programa de Mario Último programa de Mario Sí, hombre Ocupa el seguro social, por favor Está bailando también, mira nada más Qué bonito baila Oscar Estaba muy buena Estaba deliciosa Le puso muchas hierbitas Sí, como que la hierbita ahí Estaba muy chida Oiga, parece que Muchachos ¿Hizo brujería en el pasado otra vez? Estaba muy buena Este le pese El cabezón El tenerlos bien alimentados Con esta deliciosa crema Estaba contentas Oye, ¿no fue? Yo no me llevo Normalmente es viernes de cojín Pero también puede ser El martes ¡Horror! ¡Horror!